Bueno, bienvenida a Informadísimas Lorena, ¿cómo estás? Hola Ceci, todo muy bien, ¿por acá cómo andan ahí? Muy bien, acá estamos trabajando porque, bueno, queríamos dialogar con vos para que nos cuentes cómo organizarnos y también nosotros desde acá con nuestra vajilla, pero cuando lleguemos a eso que todos podemos tener una linda mesa arreglada con lo que cada uno tiene. Totalmente, totalmente. Bueno, yo el domingo escribía un poco en el diario mis cinco puntos, ¿no? Para planificar y para pasarla bien y para disfrutar de las fiestas. Así que en el rol que nos toque, si nos toca ser anfitriones, si nos toca ser invitados, ¿cómo nos podemos organizar y cómo podemos prever todo lo que tengamos que planificar o que armar como para pasarla lo mejor posible esa noche? Bien, arranquemos por el punto número uno. Bueno, el punto número uno es la lista de invitados. ¿Quiénes vienen? ¿Vienen con compañía? ¿Vienen solos? ¿Vienen solos? ¿Vienen? Porque normalmente las fiestas, nosotros, aparte es muy de los argentinos, que nos juntamos con amigos de amigos de amigos de amigos y por ahí a veces familias políticas, gente que no vemos tanto, que por ahí a último momento nos confirman. Entonces, tratar de tenerlo más cerrada la lista de invitados a la hora de planificar, porque eso nos va a dar también la pauta de qué necesitamos. Más reducido, porque nos han pedido, va a ser más reducido, pero por favor, indecisos, no se demoren, porque viste que está siempre alguien de la familia que te... Voy viendo, ustedes arréglense sin mí, pero si todos te dicen voy viendo, no llegamos nunca a la lista. Así que primero lista de invitados, me encanta. Lista de invitados. El segundo punto es el lugar, la temperatura, la música, los aromas, si vamos a recibir en casa todo eso, aunque tengamos una super casa, una casa chiquita, una casa más linda, menos linda, más humilde, menos humilde, todo eso lo podemos prever y podemos convertir nuestra casa en un lugar mucho más agradable a la hora de recibir. Entonces, la temperatura, si hace mucho calor, si ya sabemos que hay espacios en nuestra casa que por ahí son más calurosos, ¿qué podemos hacer? Podemos conseguir ventiladores extras, podemos, no sé, ya sabemos que podemos abrir las puertas y generar a Cantandil igual a la noche refresca, pero por ahí, nada, si justo ese día toca o toca un día de lluvia, lo tenemos previsto afuera. Entonces, el lugar, la temperatura, la música. Sí. ¿Quién no tiene alguna? Con la temperatura también hay que avisar al invitado si vas a comer adentro o afuera, porque no te vestís igual si vas a comer adentro o vas a comer afuera. Totalmente. A mí que me avise. Totalmente. Claro. A vos que te avise. Porque te llevas... Ni hablar, ni hablar. Música, a ver la música. Totalmente. Te tenés que llevar algo para afuera o no. La música, digo, sé si quién no tiene hoy una playlist, una lista de música, una aplicación en donde ya tenemos música en el celular o lo que sea, está bueno, está bueno no dejarlo librado al azar y poner música que inclusive considere los gustos de nuestros invitados, ellos sabemos qué le gusta a nuestra familia, no sé, a mi mamá le encanta Sandro. Y bueno, yo le pongo Sandro a mi mamá que le encanta. Claro, siempre el error del que pone música, que es muy común, que pone la música que a él le gusta. Cuando alguien en un evento, en una fiesta, tiene que poner música para todos los invitados. Si hay de distintas edades, ir haciendo un popurrí, un poquito de música para los más jóvenes, otro compiladito para los más grandes. Me encantó la música, eso me encargo siempre yo, música. Claro, me imagino, me imagino. La experta. Pero bueno, yo digo que es, yo no soy experta por supuesto en la música, pero sí para planificarlo, es un ítem. Claro. Tema aromas, ¿no? Podemos prender una velita, podemos poner algún difusor en casa, podemos comprar algún aromatizador de ambientes, o si tenemos cualquiera, el de los chicos, el de la ropa, alguno que tengamos dando vueltas, y perfumar las cortinas, o los tapasados de las sillas, echarlo un poco en el ambiente, y que cuando la gente entre, sea como un, viste, o sea, esa cosa que se siente, que entra por todos los sentidos, y que también nos hace. Así que... Me encanta, si tenés, y si no, comprar unos jazmines, que dan un olor, unas flores. Ay, qué rico, unos jazminsitos, siempre alguna tía tiene. Bien. Tal cual, tal cual. Tercer punto, el menú, el menú, que es un temón en estos días. Bueno, en general, para las fiestas, nosotros somos muy de... O sea, siempre el ceremonial, el protocolo, yo lo cuento porque esto de ceremonial y protocolo es algo que dentro de la formación de organizadora hay todo un módulo de ceremonial y protocolo, por eso lo tengo tan claro, y por eso lo quería compartir con ustedes. Pero digo, en general, en el menú, en una cena común, en una zona formal, que no es una cena de Navidad o Año Nuevo, normalmente el menú corre por cuenta del anfitrión, ¿sí? Tiene en cuenta que le gustan los invitados y demás, pero corre de inicio a fin, lo ideal es que sea por cuenta del anfitrión. En este caso, y como nuestra cultura también es muy de... La tía Porota lleva el diteltoné... Que le sale bárbaro. Y eso es innegociable, o no sé, o lo que sea... El pionono. La comida preferida, el pionono, el pionono tan famoso de que culanita. Bueno, entonces, la verdad es que lo que tenemos que tratar es de hacer una lista de quién trae qué, contarle a esa persona cuántos vamos a hacer, porque a veces pasa que nos traen algo que es como para cinco personas y por ahí, no sé, somos siete, o somos diez. No sé si en este caso, porque obviamente no sé si nos vamos a juntar diez personas con todo el tema COVID, pero si nos traen algo que es como para dos personas, si somos cuatro y todos quieren comer, y bueno, entonces, contarle si pedimos algo o la tía va a traer el diteltoné, decirle cuántas personas más o menos vamos a ser, como para que todos también puedan disfrutar de eso. Y tengamos un buen cálculo de la comida que nos sobre para una semana, más allá de que después viene año nuevo, ¿no? Sí, porque si no después al otro día, si pusiste la casa y te sobró, al otro día te vuelven otra vez, y a la noche otra vez, te hacen el continuado. Claro. Bien, punto cuatro. Bueno, punto cuatro la mesa. Ah, acá armamos. Bueno, la mesa es re importante y se puede hacer con cosas que tenemos en casa. Eso es verdad. ¿Qué es lo más importante? Por ejemplo, podemos poner una copa dada vuelta y ponerle algo adentro, una bolita de Navidad o un arreglo navideño de centro de mesa, una bolita de Navidad al lado de cada copa, cosas que podemos tener en casa, que podemos utilizar para agasajar a nuestros invitados. A veces se nos rompen las bolitas del arbolito, que ya no tienen para agarrar y no sabemos qué hacer. Bueno, las ponemos para decorar la mesa. O, por ejemplo, una cosa que a mí me gusta mucho cuando recibo gente en mi casa es ponerle nombre a cada lugar, ¿sí? O sea, yo defino quién se va a sentar al lado de quién. En función de los gustos, en función de las conversaciones que se pueden dar. Una mujer, un varón, que circule las conversaciones, la energía y todo lo que va pasando alrededor de la mesa que es tan importante. Así que la mesa es, nada, para mí es súper, súper importante y se puede armar con lo que tenemos en casa. A veces los platos de sitio vienen descartables, vienen de papel. Eso viste un montón la mesa. Ponés un plato de sitio y el plato arriba y la servilleta, así sea una servilleta de papel, bien puesta o debajo del plato, o adelante con el cartelito. Quedan divinas. La verdad es que, viste un montón, la persona que se sienta... Ir a buscar piñas abajo de un pino que quedan tan bonitos, tan bonitas quedan. Sí, tal cual. Opciones súper, súper, nada, accesibles que todos podemos hacer, que todos podemos tener en casa. No importa que no tengamos toda la vajilla igual. Yo aprendí a mezclar, mezclar. Dice, mezclar un plato de un color, otro plato de otro color, un plato del juego de la abuela, otro plato del juego de la abuela. Ahora se usa eso. Y se reusa y queda re lindo aparte. Hay que animarse a mezclar y si no tengo... Lo que sí está bueno en esto, que bueno, me sale mi costado de planificación, de si vamos a recibir, de nuevo, no sé las cantidades, pero si vamos a recibir 10 personas, saber o contar antes si tenemos 10 platos o tenemos 10 platitos de postre. A mí me gusta poner platito de pan, un platito chiquitito cualquiera de pan, porque si no la gente come el pan y después no sabe si lo pone en el plato, si lo pone alrededor, si lo pone... Entonces son detalles que podemos tener, tengamos la situación que tengamos. Como decís vos, se puede hacer, se pueden comprar, no tenés el platito chiquitito, compras un descartable, vienen servilletas divinas, a veces si no tenés mantel, una sábana también o un camino con rollos de papel. Vienen cosas realmente muy bonitas, muy simples y económicas. Es cuestión de ponerle un poco de gusto. Sí, y de buscar opciones. Hoy todos tenemos acceso a internet, ¿no? Casi todos, o sea, hasta mi abuela accede. Entonces, buscar, hay un montón de opciones en internet. El otro día vi unos identificadores de lugar con un corcho en donde le hicieron un tajito y le pusieron ahí el papelito todo decorado. A veces los chicos son muy buenos para esto, hacen un dibujito para cada invitado. A veces, abajo del plato, esto no requiere dinero. Abajo del plato yo le pongo para Año Nuevo, si pasamos Año Nuevo en mi casa, un deseo para la persona que te va a sentar ahí. Y la verdad es que son cosas fáciles, o sea, son cosas que no llevan dinero por ahí y que solamente requieren de que nos dediquemos un ratito a pensar. Bueno, mira Lorena, voy a tratar de mover la cámara lo mejor que pueda. ¿Te pusiste, Andrea, micrófono? Mientras nosotros hablamos, en una parte del estudio, nosotros tenemos acá vajillas, bueno, por diferentes cuestiones que necesitamos, pero no, es una vajilla. Con lo que teníamos para mostrar, a ver, el equipo de informadísimas armó, armamos. Mirá, no sé si vos lo alcanzás a ver. Sí, lo llego a ver. La gente está viendo. Tenemos un plato más grande, un plato con verde y azul, otro plato verde que encontramos ahí, que queda muy bonito. Mirá, en el platito chiquito donde va el pan, una florcita que teníamos acá. Divino. Teníamos un adorno verde y unas flores rojas con blanco, las copas y un salsero, que lo teníamos ahí y quedaba bonito, bueno, lo pusimos ahí. Muy bien, divino. Pero les quedó espectacular, son unas expertas. Bueno, ¿viste? O sea, si lo hicimos nosotros, gente... Bueno, me encanta esto de ponerle dedicación, de ponerle amor a esa fecha especial, porque, a ver, todos decimos es una fecha más, es una fecha más. Pero después, cuando pasa el tiempo, anoche justo me puse a mirar fotos de otras fiestas y ahí uno realmente empieza como a añorar algunas cosas, algunas personas que no están, otros que se han ido de viaje. Bueno, entonces decís, tengo que valorar ese ratito que me voy a juntar con mi familia, con mis amigos, con mi pareja o con quien sea. Hay que valorarlo. Sí, totalmente, totalmente, Ceci, coincido. Y la verdad que por ahí, como decíamos recién, ¿no? Con poco, con todo, digo, en cuanto a dinero, podemos hacer lindas cosas si nos dedicamos un ratito y podemos pasarla mucho mejor. A mí me gusta usar esta frase, que la practico y la predico, en esto de que invitar a alguien a tu casa es hacerse cargo de la felicidad de esa persona durante el tiempo que esa persona esté en tu casa, esté bajo tu techo. Entonces, y eso es así, o sea, entonces, cuanto más podamos planificar ese día y no estar yendo y viniendo, ¿no? Una de las cosas que yo también veo mucho cuando, y a mí también a veces me pasa, digo, no es que, bueno, yo puedo planificar un montón y a veces por ahí también me pasa de que al último momento estás corriendo, ¿no? Eso es bastante natural. Pero digo, cuando los invitados te ven también que estás yendo y viniendo y que no estás disfrutando y demás, eso tampoco hace disfrutar a la gente, ¿no? A quienes invitaste a tu casa. Entonces, poner el foco en lo importante en este año tan especial, ¿no? En poder contarnos, en poder disfrutarnos y dejar todas las cosas de la logística, las sillas, los mantele, las vasos, las copas, lo que sea, previo y ocuparnos previo y tener lo más listo posible ese día todo lo que vamos a necesitar. Realmente creo que alivia un montón y realmente nos hace disfrutar. Lorena, me encantan todos estos pasos, estos tips para pasar, bueno, a las fiestas de la mejor manera. Todo lo que podamos ir organizando con antelación, sin dudas que después nos va a hacer disfrutar mucho más. Lore, beso enorme y gracias como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes y espero que pasen una hermosa noche buena y, bueno, nos veremos la semana que viene o, bueno, en estos días. Sin dudas. Vamos al cierre de este espacio. Gracias. 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 Gracias por ver el video.